A veces tengo ganas de volver a verte Y sé que es imposible porque ya no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perder para ganar Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón No aguantarán Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Pero quisiera un día poder Poder volverte a ver Aunque un instante fuera y nada más Acariciar tu piel, perderme en tu niñez Que todo fuera un sueño y nada más Sé que ya no estás, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón No aguantarán No aguantarán Porque eres tú Porque eres tú Siempre tú Quien se roba mi ilusión Y ser un día poder Amarte Besarte Otra vez Yo solo quiero hablarte Quiero por fin besarte Perderme en tu niñez Y ser un día poder Amarte Besarte Otra vez Y amarte a ti Siempre a ti Y robar tu corazón Y ser un día poder Amarte Besarte Besarte Otra vez Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día poder Amarte Besarte Otra vez Quisiera un día volverte a ver 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 Quisiera un día volverte a ver